hola que tal amigos bienvenidos otra vez a mi canal gracias por suscribirse el día de hoy tenemos una preparación muy fácil de hacer en casa hoy ya nos tocó pastelería así que en este momento vamos a hacer una crema volteada hay muchos que decían que era crema asada otras otros nombres que habían puesto diferentes países en diferentes países se prepara diferente forma el próximo crema volteada en brasil tiene otra preparación méxico también tiene una pero como le dicen normal en méxico le llaman este el plan napolitano o en otro lugar donde es michoacán méxico también le llaman jericayas así es varios amigos mexicanos me vieron me vas a hacer un flan entonces yo averiguando no hay muchas denominaciones de origen de quién fue el que inventó esto no pero en realidad es una receta fácil de sencilla hacer en casa con pocos ingredientes pero de un gran sabor empezamos por acá por favor como estas normas también para tener ocho huevos dos tarras de leche condensada dos tarras de leche evaporada porque acá le dicen la lechera a la condensada los mexicanos dicen así yo hablo mucho mexicano porque trabajo con muchos mexicanos y mi esposa es mexicana así que tengo esos acentos de méxico acá ya tengo la mitad porque lo hacen en dos partes porque es bastante 4 huevos una de condensada una evaporada vamos a limpiarlo bien que lo tengamos bien licuado vamos a juntar con este lo vamos a ramizar o colar tres veces para retirar todas las impurezas que pueda tener por ahí no un huevo por ahí como has estado norma que tal este fin de semana que ha pasado bien gracias yo les cuento que he estado bien trabajando bastante he estado bien ocupadito ya que las cosas de acá están mejorando esperamos que siga así mejorando que las cosas sigan pero también tener la precaución del caso la semana pasada vi que mi prima hizo pachamanca la olla lo felicito espero que le haya gustado la receta ustedes saben que las recetas que hacemos acá es para que ustedes la puedan hacer fácil en su casa no es nada difícil nada de otro mundo trato de que las recetas sean fáciles para que ustedes en su casa lo puedan hacer vamos a dar el cuerno tenemos el caramelo esto el caramelo lo que quería decirle acá a alguien que me pregunto cómo hace el caramelo son dos tazas de agua perdón dos tazas de azúcar por una de agua solamente lo disolvemos y lo ponemos a fuego lento a fuego medio para que se haga caramelo ahí todavía le falta el color este tiene que tener un color doradito todavía le falta un poco un poquito más a temperatura que te haga más rápido entonces vamos a volar esto acá tengo lo que ya es licuadita alguna vez has hecho flan como dicen en méxico y qué tal te parece la receta fácil no? esta es fácil pero muy deliciosa porque lo he probado y sabe muy bueno espero que ustedes también se animen a hacer en casa lo puedan hacer este bien no lo ocupo vamos a ponerlo tres veces el horno está precalentado a 180 grados 350 fahrenheit va a ir a la preparación al horno por baño con un baño maría abajo agua caliente durante hora y veinte como tienen en su casa de repente lo puedan hacer en su casa desahitando las impurezas tenemos acá el molde ya hecho listo hora y veinte se va a demorar bien? ahora vamos a ver como está el caramelo para poder echarlo rápidamente todavía le falta ahí color? según le falta regresamos en diez minutos ya pasó más o menos diez minutos a fuego medio ahí va agarrando color ves? no hay que meter el cuchara no hay que meter nada ahí para que se haga solito ahí solito se va a hacer esta semana de ganador ha sido dennis francia gracias dennis por participar este premio se va para pitbull california y acá está tu pregunta del caramelo no? cómo podías hacerlo? ahí está ahí va a estar a punto obviamente que acá si quieres darle más color un poquito más color hasta al 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 a la crema voltea le puede dar el color por arriba por el color del caramelo pero a mí no me gusta mucho pero la vez pasada hice una y está un poco amargo entonces lo quiero no quiero más pleno o sea más no tan no tan caramelo porque mucho dulce es una persona bien dulce este postre me encantaría un dulcero no? a mí tampoco entonces vamos a ir a ese punto ya está retiramos el fuego porque se cocina rapidísimo y se va a quemar entonces empezamos a echarle a tenga mucho cuidado con esto no vayan a meter el dedo ahí a probar una vez en la escuela pasó eso y se le pegó hay una quemadura de tercer grado está bien caliente tengo mucho cuidado con esto por favor que esté en casa que esté claro que estén en casa que se vayan no se encierran un corto un rato echamos un poco de agua para qué tenemos y empezó a poner el color empezamos a darle así yo tengo unos guantes ahí que tengo y para para esto pero se me hace más cómodo usar un trapo esto porque es un poco incómodo usarlo debemos darle forma de su color lo que empezamos a ir que hay ahí ahora lo que vamos a hacer es que se enfríe un rato para echarle rápidamente lo que había hecho en la licuadora ahí tenemos el molde bien chingón tenemos ahí bien chévere chévere esto está bien caliente y lo tenemos ya recalentado el agua también ya está ahí va a ir al horno por hora y 20 a 180 grados 350 fahrenheit ok y como esta preparación se tarda mucho yo ya hice ayer uno hay que dejarlo reposar por lo menos un par de horas como cuatro horas como máximo o si no si ustedes quieren de un día para otro para poder para poder trabajar vamos a echarle acá si queremos le podemos poner papel aluminio arriba para que no se queme porque como es leche también se va a quemar no si no lo dejan así se va a hacer una costra marroncita acá arriba pero igual la idea es la misma el resultado es el mismo vamos a meterlo al horno a ver si no me quemo no me gusta el guante ok cuidado con cuidado eso se vayan a quemar ahí no quiere entrar ya ahí estamos por hora y 20 a 350 fahrenheit ahora como les dije ayer ya ya tenía ya listo por aquí por favor tengo algunos decoraciones por acá para ponerlo y el postre me quedó así pero qué bonito hermoso fácil de hacer en casa espero que ustedes lo puedan hacer saben que estoy acá para ayudarlos cuando quieran me pueden escribir cuando ustedes gusten me escriben yo voy a estar ahí respondiendo sus preguntas así que tal te pareció normal fácil sí fácil pero muy 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 delicioso se ve muy bueno muy buenazo si vamos a cortarlo a ver cómo se quedó y empezamos a a ponernos los platitos también lo pueden hacer para su negocio ahora que están en la cuarentena podemos compartir con la familia estar ahí bien tenemos un poco acá voy a ponerle por ahí unas cuantas de esto de la preparación de ayer me quedó este caramelo perdón entonces lo que yo hice y traté de hacer unos hilos para que se vea bonito la preparación de lo que me quedó ahora ¿alguna pregunta Norma? no nada ninguna pregunta todo muy bueno hay unos por ahí ¿ves? y tenemos aquí la crema volteada de Perú ¿qué les parece señores? espero que les guste ya saben suscríbanse al canal gracias a los que apenas se suscribieron tenemos una preparación fácil de hacer en casa espero que lo hagan me manden la foto como les salió algunos tips que quieran saber me pueden llamar escribirme por facebook saben que suscríbanse muchas gracias y denle like y compartan para que más personas puedan aprender a cocinar algo fácil de la cocina natural nos vemos Norma cuídate bye bye un saludo chicos gracias